Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México. Será la más grande del mundo, aseguró el presidente. Del 4 de enero al 4 de marzo de 2024, abrirán los archivos del caso Ayotzinapa para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014. El grupo armado atacó a presunto integrante de un grupo criminal durante una fiesta de 15 años en Cajeme, Sonora. Murieron seis personas y 26 resultaron heridas. Fueron detenidos cinco presuntos responsables del robo a la casa del cantante Miguel Bosé, ocurrido en agosto de 2023. Todos son de origen colombiano. Olas de hasta nueve metros de altura golpean playas de California a Estados Unidos. Ocho personas resultaron lesionadas. Más información en el noticiario de José Cárdenas. ¡Gracias!